Es una fiesta Debe estarme esperando ¿Cómo le hago para entrar a ver a Alicia? ¿Cómo le hago? Nandito ¿Qué haces aquí? Soraya me invitó ¿Y viniste por ella? ¿Estás loco Nando? No, Aldo, no vine por ella Vine por... por Alicia ¿La hija está de Soraya? Sí ¿Te gusta? Mucho, ¿está en la fiesta? No, cuate, tú sabes, Soraya no la deja Está cerrada en su cuarto con la institutriz ¿Cómo puedo hacer para verla? Por ahí hay una puerta que comunica al pasillo Donde está su recámara ¿Me haces un favor? Por supuesto Entretén a Soraya mientras veo a Alicia Solo para decirle que debe estar tranquila Que yo la voy a ayudar, ¿sale? Sale ¿Eres tú, Esperanza? Nandito Viniste a la fiesta No, Alicia, vine por ti ¿De veras? ¡De veras! Esperanza ha estado vigilando a ver si te veía llegar Y viniste, Nandito Viniste por mí Estaba como ansioso por saber de ti Por verte Soñé contigo Te sentía llamándome Te he llamado, sí Te llamé con el alma Tuve mucho miedo No tengas miedo porque de todas maneras yo te voy a sacar de aquí ¿Y sabes cómo? Casándome contigo ¿Casarte tú conmigo? Sí, así serías libre del dominio de Soraya Pero no me va a dejar casar Tendrá que aceptarlo porque nos fugaremos juntos Nandito, pero tú... Yo quiero tu felicidad Nos casamos Te ponemos en manos de médicos para que te operen y vuelvas a caminar ¿Verdad que tú lo quieres así? Yo sí, yo sí No habría para mí mayor felicidad Pero... ¿Por qué haces todo esto, Nandito? ¿Tú me quieres? ¿Estás enamorado de mí? Nandito no ha llegado, ¿verdad? No, mi amor Mira la hora que es Me dijiste que fue al cine Ay, a esta hora hace mucho que la función terminó ¿Se habrá quedado tomando un café con sus amigos? No, Luis Fernando Tengo el presentimiento De que Nandito fue a casa de Soraya Y esta noche Esta noche va a ocurrir una desgracia Sí, Alicia Yo te quiero Nandito De verdad, te quiero Dímelo muchas veces para saber que no es un sueño Te quiero, te quiero Yo también te quiero a ti desde que te vi la primera vez La fiesta te quedó Víjima Como todas las tuyas Qué bueno que se divierte Pero no crees que ya deberíamos cenar No es mala idea Sigan divirtiéndose mientras yo voy a avisar a Esperanza Para que me venga a ayudar ¿Me dejas que te dé un beso? Y Soraya Vamos rápido con Alicia Si no, quién sabe lo que pasa ¿Qué haces? ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada ¡Maldita lisiada! ¡De mí, Nandito! Una vez te lo dije Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y los pusiste! ¡Es cuenca mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Nandito! ¡Nandito! ¿Qué te pasa? Estaba medio dormida Tengo un sueño horrible con Andito Tranquila, mi amor Otras veces ha llegado después de las doce No, no, no Vamos, vamos abajo, esperame yo No puedo dormir hasta que llegue Como quieras Vamos, Ale Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Deja la silencia! ¡No se me ocurra pegarle! ¡Qué haces con el crimenis! ¡Quítese, vieja zorra! ¡Te la voy a matar! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Báyate! ¡Tú, vencándote con mi hombre! ¡No, por favor! ¡